¡Hola gente! ¿Cómo va? Este video es un poquito distinto a los habituales Esta es una introducción bien desde cero, bien desde lo básico, de lo más básico a DSS, ¿sí? DSS es el simulador este que vuelo yo La idea es compartir un poco las cosas que necesitan saber el primer tiempo Esto varias personas me estuvieron preguntando últimamente cómo volarlo, dónde bajarlo, cómo instalarlo, ese tipo de cuestiones Hay varias cosas que no son para nada obvias en ese mundo Así que se me ocurrió hacer un video donde comento todas esas cosas se lo puedo compartir a la gente y listo La primera pregunta obvio es ¿qué es DSS? DSS es el simulador este que estoy volando en este momento y que es el que uso en la mayoría de los videos que publico ¿Es un simulador de aviones y helicópteros de combate principalmente? Tiene creo que uno o dos modelos de aviones civiles pero el 99% son aviones de combate o helicópteros de combate Y es un simulador muy realista O sea, no es algo como por ejemplo War Thunder o juegos de ese estilo que son más arcade En esto el avión se comporta muy parecido a como se comporta el avión de verdad incluyendo todos los sistemas, sensores, armas y demás Así que no es algo donde uno por ejemplo dice Bueno, abro el juego, abro un avión Tengo tres botones que son disparar tres tipos de misiles y vuelo y uso esos tres botones No, no, acá es encender el avión te puede llevar diez minutos Tienes que aprender un montón de cosas de cómo operar los sensores, cómo operar el armamento Cómo navegar, cómo comunicarte, ese tipo de cuestiones Que son súper divertidos Y no quita que esto sigue siendo un juego O sea, uno lo sigue usando para divertirse No es que War Thunder esté mal Ni que juegos que no simulan al 100% el avión están mal Y nada por el estilo, no Simplemente esto es para la gente a la que le divierte Tener un avión realista Y un avión que se comporte y que uno lo tiene que aprender a manejar y demás Similar a como sería un avión de verdad ¿Qué tan similar? Bueno, eso es una discusión eterna Si depende de quién le pregunten van a obtener 100 respuestas diferentes Pero como punto de referencia, por ejemplo Algunas fuerzas aéreas del mundo Están usando este mismo simulador Una variante en realidad de este simulador Para entrenar pilotos de verdad Pilotos de combate de verdad Obviamente eso no reemplaza el uso De aviones de verdad y de simuladores más avanzados Incluso que esto Pero se darán una idea de que si Hay gente confiando en esto Como una simulación útil Para aprender a operar sistemas y demás De un avión de verdad Realmente esta simulación debe ser Muy, muy, muy parecida A como se comporte y como se usa el avión de verdad En eso ya es bueno hacer una distinción En el simulador hay dos tipos de módulos De módulos de aviones Hay módulos que se llaman Que se les dice Pull Fidelity O Pull Fidelity Como este avión en particular que estoy volando El FP15 El FP15E Que son aviones que están simulados Así como decía recién Tratando de hacerlo lo más parecido Al avión de verdad Donde todos los controles funcionan Y hacen o deberían hacer Lo que hace la misma cosa En el avión real Pero también DCS tiene unos módulos más viejos Que vienen heredados De otro juego anterior El juego Flaming Clips Esos módulos son Mucho más simplificados ¿Si? Los sistemas de armas, sensores, navegación y demás Están súper simplificados Diría que No es que no se parecen en nada al real Pero se parecen Parecen más un juego digamos Que un simulador de verdad Incluso en esos aviones La cabina no es cliqueable O sea los controles Acá en un avión Full Fidelity Uno puede apretar los botones Y ven que está haciendo cosas O sea hacen las cosas Que deberían hacer un avión de verdad Uno puede manejar Todas esas perillas Usarlas y demás En los Full Fidelity es así En los Flaming Clips No es así En los Flaming Clips Uno tiene que usar sí o sí Los botones del joystick O el teclado Porque no se puede hacer click En la pantalla del avión Perdón En la cabina del avión Que uno está viendo Algunas personas recomiendan eso Como mejores módulos para principiantes Por el hecho de que son más simples A mí en particular no me cierra tanto eso O sea yo prefiero recomendarle a la gente Directamente empezar con un avión Full Fidelity Elijan el avión que les gusta De los que están en Full Fidelity Y si es un avión que te gusta Y te interesa realmente la simulación y demás Te vas a poner y vas a aprender lo que hace falta No le veo mucho valor a empezar con algo Que es un poco peor Y después pasar a la cosa divertida Para mí empezar con lo que te divierte Y listo Me parece que vas a estar bastante más motivado A hacer y aprender todo lo que hace falta Bien Ya que estamos hablando de módulos y demás Hablemos un poquito de cómo se instala el simulador Qué trae Y cómo se le agregan cosas y demás Hay dos lugares donde uno puede bajarse Este simulador para instalarlo Si Esos dos lugares son Steam Steam es la tienda esta de juegos Que tiene una aplicación desktop Desde la que uno se baja los juegos y demás y demás O El sitio oficial Si en DigitalCombatSimulator.com A esto Normalmente se le llama la versión Standalone Que es la versión que uno se baja desde el sitio oficial Y a este se le dice la versión de Steam Porque es la que uno se baja en Steam Con el mismo simulador ¿Si? No es que sean dos versiones incompatibles entre sí Ni nada por el estilo Son el mismo No importa desde dónde te lo bajes Vas a poder hacer exactamente las mismas cosas Vas a poder volar con gente que tenga instalado cualquiera de las dos versiones ¿Si? Que son completamente 100% compatibles entre sí El simulador es gratis Eso es buenísimo O sea, el simulador base No tienes que pagar ni un peso para poder bajarte o instalarlo O ni un dólar o lo que sea de moneda que uses Y trae Dos mapas O sea, dos terrenos en los que se puede volar Dos o tres creo No, dos me parece Y trae dos aviones también gratuitos Un avión Full Fidelity De la Segunda Guerra Mundial Pero sin armas Y un avión con armas y más moderno Pero Flaming Clips O sea, no simulado al 100% O sea, no simulado tan real ¿Si? La verdad que es tan bueno como para empezar y darse un gustito y ver qué onda Pero muy rápidamente vas a querer saltar en una otra cosa O sea, para mí muy rápidamente vas a querer saltar en un avión Full Fidelity con armamento Y sobre todo si te interesan los jets Vas a querer un jet moderno o Full Fidelity Así que en ese punto vas a querer comprarte módulos Los módulos que te puedes comprar son básicamente mapas Aviones Y un par de boludeces extra que no me voy a meter en detalle, no hace falta en la intro Dentro de lo que es mapas Con los dos que traes gratis podes hacer ya muchísimas cosas Podés básicamente aprender todo lo que necesites y demás Así que no hace falta gastar el primer tiempo ahí Yo no lo recomiendo Si recomiendo empezar comprándote algún avión que te guste ¿Cuál? Para mí el mejor consejo que suelen desear en internet es El que más te guste O sea, no trates de buscar un avión o un helicóptero Que sea el mejor O que sea el que más cosas tenga O que sea el El que mejor gráficos tiene O cosas así, no De esas veces es un simulador Avanzado Que vas a tener que aprender un montón de cosas Si te interesa esto Si te gusta esto Y a veces se puede hacer un poco largo Entonces, buscate un avión que te motive Buscate el avión que más te guste a vos Y ese avión es el que más te va a dar ganas Para seguir aprendiendo las cosas que hacen falta ¿Si? Entonces eso Mirá en la lista de los Full Fidelity Cuál te gusta Y elegí el que más te guste Y cómprate ese En Steam Se compran como DLCs Si? Uno viene acá a la listita de DLCs Y por ejemplo está el Apache La H64 Me gusta ese, entonces vengo acá Y simplemente con comprarlo Y después se baja solo O sea, es suficiente En la tienda oficial Se compran desde una paginita Dentro del sitio de DLCs Uno va a eShop Modules Y ahí tenemos entonces también lo de vuelta Los aviones, helicópteros y demás Y quise hacer el Apache Pondría por ejemplo acá Helicópteros Mostrar Y ahí está el Apache Y de ahí se lo puede comprar y demás Una diferencia muy grande Y muy importante Entre la versión Standalone Y la versión de Steam Es que la versión Standalone Te permite hacer esto acá Trials Te permite probar Los módulos Sin comprarlos Creo que es por una semana Dos semanas, una cosa así Entonces está buenísimo Sin pagar nada Poder probar un avión o un helicóptero A ver si realmente te gusta Si estás en duda entre varios y demás Te bajás el trial de todos Los probás a todos Y con eso podés elegir Sin haber gastado Mucha plata Porque son caros los módulos En algo que después no te termina gustando ¿Sí? Para que se den una idea Mira por ejemplo El módulo del Apache Esta creo que es 60 dólares Una cosa así Acá los precios están en pesos Con el plugin de Matecito Estos Para los que no son de Argentina Algo que nosotros necesitamos Para conocer el precio real Pero en dólares Neta Es en este momento por ejemplo 65 dólares Un solo helicóptero ¿Sí? Hay módulos Hay aviones por ejemplo Que están 80 dólares O sea No son baratos los módulos Así que está bueno En la versión Standalone Poder probarlos Y realmente comprar algo Que sabes que te va a gustar Detalle importante también Los módulos que uno compra en Steam También los puede transferir A la versión Standalone Entonces si Te bajaste Steam Te compraste el Apache en Steam Y después decir Che quiero probar los trials Pero no están en Steam Así que desinstalas esta Y te instalas la versión Standalone Bueno Venís a la página Y podés asociarlo a tu cuenta de Steam No me acuerdo bien como es Pero Te podés traer ese módulo Y usarlo en la versión Standalone Eso es muy bueno Lo que no se puede Es el camino inverso O sea Si vos compraste un módulo En la versión Standalone No podés después ir Y instalártelo En la versión de Steam No hay forma de pasar El módulo Standalone A la versión de Steam ¿Ok? Así que Por lo general Te conviene Si querés probar cosas Y más la Standalone Pero comprando la Steam Como que tenés la libertad De usar el módulo En cualquiera de los dos lados Un detalle Las descargas desde la página Del Standalone Y demás Pueden ser un poco más lentas Que las descargas de Steam En mi caso por ejemplo Las descargas de Steam Andan bastante más rápido Pero Creo que eso no es No es una ventaja O desventaja Muy importante No sé Bien A ver si me olvido algo Tengo acá algunas notas Estoy revisando Creo que no Eh Otro detalle importante Yo dije Había 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 Están simulados En Full Fidelity O sea que están Más detallados Y los Flaming Cliffs Que son como más juego Más simplificados El nivel de detalle De los Full Fidelity Tampoco es homogéneo No son todos igual Todos en el mismo nivel De detalle Todos igualmente De bien simulados Hay algunos módulos Que son bastante Más viejos que otros Y a lo largo de los años Las empresas que hacen Los módulos y demás Pero mejorando Entonces los módulos Más nuevos por lo general Están mejor simulados incluso Que los módulos más viejos ¿Si? Eso es algo que suele pasar Eh Detalle también ahí Al simulador base Lo hace una empresa Que es Eagle Dynamics ¿Si? Ahí está acá Eagle Dynamics Eh Hacen Aircore Hacen algunos de los mapas Y algunos de los aviones Helicópteros Y después hay otras empresas Que hacen el resto ¿Si? Y de vuelta Hay algunas empresas Que son mejores que otras No todos los desarrolladores Tienen el mismo nivel Y demás Así que También puede haber un poquito De diferencias ahí Por ejemplo Heatblur Es una empresa De las que hace aviones Y Heatblur Es conocida Por lo bien que son Eh Lo bien que hacen las cosas Digamos Lo bueno que están Los módulos que hacen ellos Ellos hicieron por ejemplo El módulo LF-14 Y está espectacular ese módulo Así que bueno Eso Se lo pueden bajar entonces De dos lugares De cualquiera de los dos lugares Pueden usar todos los aviones Helicópteros y demás Y Se compran Son caros En Standalone Pueden usar los Trials Tengan en cuenta eso Un detalle Más Respecto a versiones Sin importar De donde se lo baje Hay Dos ediciones De DSS O dos versiones De número de versión Que son La versión estable Y la versión beta La versión open beta ¿Si? La versión estable En teoría Como dice el nombre Es más estable Pero es más vieja La versión open beta Es en la que se van agregando Todas las cosas Primero Para probarlas Y demás Y una vez que en teoría Están pulidas Recién ahí Las llevan a la versión estable En la práctica La verdad No hay mucha diferencia De estabilidad Y eso entre esas dos versiones Y medio que Como Las cosas demoran mucho En llegar a la versión estable La mayoría de la gente Quiere Las cosas apenas salen Así que la mayoría La gran mayoría de la gente Usa la versión open beta En Steam Por ejemplo Si uno va A las propiedades del juego Properties Desde la parte de betas Ahí uno puede elegir Si uno quiere la versión Creo que es None Es la Teoreal estable Esta 256 Es una viejísima Nadie usa esto Y open beta Es tener la versión más nueva ¿Si? Como decía recién La gran mayoría de la gente Usa la open beta Porque cuando salen los aviones nuevos Cuando salen actualizaciones Cuando salen arreglos Y demás Siempre salen primero En la open beta Y después de meses Recién llegan a la otra versión Así que medio que toda la gente Está básicamente volando En la open beta Bien Bien Ah y un último detalle No menor Los aviones Y mapas Y helicópteros Y demás Se suelen publicar En el modelo este De early access O sea Se suelen poner a la venta De hecho De hecho suele haber preorder Así que se suelen poner a la venta Antes de que siquiera Se lo puedan bajar Eh Pero cuando lo sacan Y uno se lo puede empezar a bajar Y usar y demás No están completos ¿Si? La mayoría de los módulos De hecho Suelen pasar por un periodo Muy largo de early access En ese periodo de early access No todos los sistemas Del avión helicóptero Y demás Están simulados No todas las cosas están listas De a poco le van agregando Hay veces que hay cosas que están rotas Que después las cambian Las mejoran y demás Así que Medio que hay que hacer las pases Con el hecho de que uno nunca Va a tener un módulo Perdón No nunca Que rara vez El módulo que a uno le gusta Es un módulo que ya está terminado 100% listo Y que no lo tocan más Casi todos los módulos Están siempre siendo actualizados De más Así que Esa es la realidad lamentablemente Hay mucha crítica Mucha discusión alrededor de eso Pero Está bueno que lo sepan de antemano Por ejemplo Justo el que tengo acá El Apache La versión del Apache Que eligieron para simular Tiene un radar Es la horma de queso Esta que tiene alrededor del rotor Bueno En la versión que tenemos En DCS Que está en Early Access Todavía no está el radar En estos días por ejemplo Estuvieron publicando los videos De Cómo es usar el radar Y demás Porque dentro de poco Van a sacar una versión Donde van a agregar Las primeras funcionalidades del radar Pero bueno eso Todavía no está Así que eso Bien Así que Hasta acá Tenemos un simulador En el cual podemos Volar cosas muy realistas También están los módulos menos realistas Pero los interesantes Son los que están realistas Y Podemos comprar mapas Aviones y demás Pero para usarlos ¿Para qué? O sea A mucha gente solamente eso Ya les es divertido ¿Si? O sea Tener el avión Volarlo Aprender los sistemas Usarlos y que se yo Ya les es suficiente diversión Pero Hay gente que quiere más que eso Obviamente La mayoría de la gente Prefiere Un poquito más que eso Así que Lo que podemos hacer Solo divido Como de todas las cosas Que podemos hacer En dos bolsas grandes La bolsa de Single Player Y la bolsa de Multiplayer ¿Si? Single Player Volar solo Si no te interesa volar con gente Tenés Instant Action Que son como unas misiones prearmadas Donde casi siempre el avión ya está listo volando O cosas así Y es ir a hacer algo muy puntual Por ejemplo decir Esto Aterrizar de noche Con el JF-17 O por ejemplo Vamos a elegir otro avión Elijo el F-16 Y quiero Practicar Repostaje en vuel ¿Si? ¿En qué mapa? Bueno en el Golfo Pérsico Repostaje en vuel Estas Instant Actions Son Muy simplecitas Son casi siempre como para Empezar a Agarrarle el gustito a un avión Y probar y demás Pero no son misiones así Super elaboradas Ni nada por el estilo También hay misiones Si los aviones traen Misiones Si vamos por ejemplo Al El Apache Tiene poquitas Si vamos al F-18 Por ejemplo Tiene bastantes más Tiene prácticas de todo tipo de armas De algunos procedimientos Y cosas así Estas suelen ser un poco más elaboradas Un poco más completas Y Lo más completo que tenemos Es ¿Dónde están? Acá las campañas ¿Si? Las campañas Vamos a elegir alguna que ya hice Esta por ejemplo Las campañas son sucesiones de muchas misiones Ya con una historia Con mucho más nivel de detalle Y demás Entonces uno Puede ir jugando cada misión Ir ganándola o no O repetirla y demás Hasta terminar una campaña Que es una historia De algo que sucede Así Siempre son escenarios realistas Y demás Esas campañas Algunas son gratuitas Y vienen ya con los Con los aviones O helicópteros Por ejemplo esa que les mostré Es una campaña gratuita Que ya viene con el K-50 Estábamos viendo recién Pero también se pueden comprar Por ejemplo en el F-18 Yo tengo comprado una Es muy buena Esta acá Raven One Es buenísima Una de las campañas más realistas que hay Y esa es una campaña que se compra Igual que se compra un módulo en un avión Se pueden comprar también las campañas Suelen ser bastante más baratas que los aviones Detalle para que estén preparados Y no los muerda esto Las campañas viejas A veces no están bien mantenidas Y a medida que van saliendo Versiones de CSS nuevas A veces se rompen Entonces por ejemplo A mí me pasó con la campaña Esta del K-50 Que la última versión Es casi imposible de hacer Por cosas que cambiaron el simulador Esa campaña estaba diseñada Para cuando el simulador Era más simple El clima, los árboles y que se yo Y ahora que es más realista Lo que te están pidiendo hacer Es casi imposible Te piden mirar unos objetivos Que no los ves con nada Entonces bueno, eso suele pasar Pero las campañas más nuevas Por lo general están en mucho mejor estado Si ninguna de esas cosas te alcanza Igualmente tenés el editor de misiones El editor de misiones es buenísimo Hay gente que lo odia Por razones bastante válidas Pero si uno se lo pone a comparar Con las cosas que hay en otros juegos O simuladores Es muchísimo lo que se puede hacer Con el editor de misiones En el editor de misiones Uno elige un mapa Y puede empezar a agregar unidades Y puede configurar Qué armamento, qué carga Qué cosas van a llevar Qué waypoints Dónde volar y demás Y también puede empezar a agregarle Si es una unidad que la maneja la computadora Empezar a agregarle acciones Automatizar, scriptear y demás Obviamente se pueden usar unidades de aire, tierra, agua y demás Hay unidades estáticas, edificios, cosas de ese estilo Se puede programar incluso con Lua Y se pueden entonces armar misiones muy, muy complejas Misiones de decenas o de cientos de unidades Con comportamientos re complejos y demás En realidad Cuando tenés una misión que empieza a ser un quilombo Que empieza a ser muy compleja Vamos a abrir una bien complicada Ahí se empiezan a notar las cositas que son un poco más odiables de editor Donde por ejemplo no tenés deshacer Entonces si no tenés deshacer Y estabas editando una misión hace una hora Y agregaste un montón de elementos y de repente borras algo sin querer Vas a odiar mucho al editor Porque no vas a poder decir control Z y que vuelva como estaba antes Les voy a mostrar un ejemplo de una misión complicada Esta es una misión que no hice yo, que hizo otra gente Les va a llevar un poquito a cargar Pero van a ver que tiene muchísimas cosas Esta no es tan complicada Pero esta por ejemplo es complicada todo el scripting que tiene Tiene muchos programados atrás para generar objetivos dinámicamente y cosas de ese estilo Bien, entonces esas son todas las cosas que tenés en el mundo single player Para jugar solo Con eso te puedes entretener muchísimo Pero quizás en algún momento te canses de la repetitividad de la IA O de sus problemas y demás y quieras volar con gente Ahí yo veo como tres grandes mundos Obviamente para volar con gente tienen una especie de explorador de servidores Y en esa lista de servidores ustedes pueden elegir un servidor y decirle jugar Y se conectan al servidor En este momento se ven poquitos servidores acá Porque yo estoy filtrando por los favoritos Pero si lo dejo de filtrar por favoritos no lo voy a hacer porque se va a empezar a morir todo Pero hay muchísimos servidores activos Y en eso es donde veo como tres mundos bastante diferentes Un primer mundo es lo que le digo O que le dice a otra gente, perdón, no es invento mío Airquake O sea, quake aéreo Son servidores donde vos básicamente te conectás Te subís a un avión Y salís a pelear contra otros aviones que son gente Hay dos bandos con sus bases Salen aviones todo el tiempo de esas bases Y van y pelean contra otra gente 0% realista O sea, si el avión es realista y demás Pero la forma de volar y de jugar y demás No es para nada como se volaría una misión real Si en una misión real no es que decís Che, tengo ganas de ir a matar aviones Y al resto subís solo a un avión y salís y vas a ver si encontrás aviones para matar No, no funciona así Pero a mucha gente eso le divierte Así que bien por ellos A mi no es mi tipo de juego favorito La segunda cosa Que también se da mucho en servidores públicos Son los que yo les digo que son más tipo TEG O juego estrategia Son misiones Que en realidad es un mapa Con un montón de bases conectadas y demás Donde todo el tiempo dinámicamente Se están generando misiones para hacer Entonces por ejemplo En algún momento alguien dice Perdón, la máquina dice Se genera una nueva misión Un ataque en tierra Manda tanques y soldados de una base amiga o una base enemiga Y vos estás en un helicóptero y podés ir a ayudar O si querés Podés ir a tratar de por ejemplo Atacar alguna de esas bases enemigas por tu cuenta O podés tratar de volar con un helicóptero Y llevar suministros de un lugar a otro Para que la computadora pueda crear nuevas unidades O cosas de ese estilo ¿Si? Un ejemplo de eso Vamos a abrir a ver si esto no demora demasiado Este es un servidor de un amigo Que tiene cargada una misión de ese estilo Esto de este tipo de cosas Y del modo anterior Que yo le decía El Quake aéreo Hay muchos servidores públicos O sea servidores que están ahí en la lista Y vos te conectas Lo que sí suele pasar Es que muchos de esos servidores requieren Que te registres en algún lado antes O que estés en algún Discord O cosas de ese estilo Para obtener la paz Más por ahí más Pero la idea de esos servidores Es básicamente Cualquier persona se conecta En cualquier momento Va Y vuela Voy a mostrar el mapa Por ejemplo este Esta es una misión Más del segundo tipo Lo que decía Tipo Teg Donde ven que hay un montón de bases Azulcitas y verdes Donde hay un montón de unidades Por ejemplo esta es una base enemiga Que tiene todas estas unidades ahí Aquí Y si yo quiero Digo Elegí Role Y están todos estos aviones En los que yo me podría subir En distintas bases amigas Me subo alguno de esos Y salgo a hacer alguna cosa que me guste Algo a atacar una base enemiga Llevar suministros Hacer lo que quiera ¿Si? Así que ese es el segundo Mundo de Multiplayer disponible Y el tercer mundo Que es el que a mí En particular más me divierte Es lo que yo les digo más Misiones realistas O O escuadrones haciendo misiones Yo por ejemplo Formo parte de un escuadrón virtual Que se llama Los Magios Somos gente La mayoría de habla Todos de habla hispana Muchos de Argentina Y Chile Y de algunos otros lugares Que lo que hacemos es Volgamos por gusto Cada sábado Por lo general Tenemos una misión Hay algunas de esas personas Del escuadrón Que les gusta usar el editor O lo hacen Porque les gusta volar Digamos por ahí sufren el editor Pero lo hacen para Para beneficiarnos a todos Entonces diseñan misiones Más realistas Misiones donde Muchos aviones Van a salir Y hacer algún objetivo Coordinado Donde cada avión Tiene su rol Donde hay grupitos Aviones que trabajan juntos Para hacer algo Ese tipo de cuestiones Donde por ejemplo Tienes que despegar Hacer refueling aéreo Después ir a buscar Tu objetivo Que ya está predesignado Y atacar ese objetivo Mientras otro grupo de aviones Está proveyendo cobertura aérea Y otro grupo de aviones Está destruyendo las defensas Anteares del lugar Antes de que vos llegues Cosas de ese estilo ¿Si? En ese modo de juego Multiplayer Obviamente que es requerimiento Haberse unido A un grupo de gente Que le guste volar Y hacer esas cosas ¿Si? Hay muchos escuadrones Se les dicen Escuadrones o grupos De gente que vuela así Y es cuestión de encontrar Algunos Juntarse Por lo general usan discord O cosas así Para organizarse Y ver cuáles son sus reglas Qué les gusta volar Cómo lo hacen y demás Hay mucha variabilidad Respecto a requerimientos Y qué tipo de actividades Hace esta gente ¿Si? Por ejemplo En los magios Nosotros no tenemos Ninguna especie de Obligación De volar Si o si Todos los días O tantas horas O de reportar Cuánto volaste O Ni rangos Ni cosas de decir Ah, si volaste tantas horas Pasas a un rango de siguiente O te hacemos un examen O cosas así No, nosotros no tenemos nada de eso Nosotros volamos lo que nos gusta Porque nos gusta Y nos juntamos los avos A hacer misión Y durante la semana También tenemos nuestros servidores En los que entramos A voludear O volar más tranquilos Hay otros ecuadrones Que son mucho más estrictos Y demás Depende de lo que le gusta a cada uno Si no No hay ninguna cosa de estas Que yo diga que esté mal Si no Simplemente sepan Que tienen todo ese abanico De posibilidades Y búsquense la La que más les gusta ¿Si? Bien Voy a revisar mis notas A ver si no me olvido de nada Ah, detalle Tiene Hay también misiones Que la comunidad hace Para single player Y multiplayer Y esas se bajan en un sitio Desde el sitio oficial de SS Van a User files Downloads User files Y esto es como un subsitio Dentro del sitio de SS Que tiene cosas que la comunidad hace y sube Y en este En esta sección por ejemplo Hay muchas misiones armadas Para volar en single player O en multiplayer Entonces si no Se animan todavía con el editor A hacer algo ustedes Pueden agarrar y buscar Si ustedes misiones acá Por ejemplo tienen Multiplayer mission Single mission O incluso campañas ¿Si? Y estas son todas gratuitas Estas son cosas que la gente sube Para que otros se las bajen gratis Y las usan Por suerte hay una comunidad Bastante activa Bastante grande Que hace muchas cosas así Discopadas Bien Ya entonces sabemos Más o menos Que se puede hacer con DSS La siguiente pregunta Es que necesitamos Para poder usar DSS Mientras tanto yo voy a abrir Una misión acá Así tengo algo de fondo Vamos a usar F15 Todas estas son misiones Que hice yo por ejemplo Que eso vaya cargando Bien Les decía ¿Qué requerimientos tenemos entonces? Primer duda Que mucha gente tiene Es Si hay algún requerimiento Respecto a conocimientos O sea ¿Qué hace falta saber Para poder empezar a volar DSS? En ese sentido A mi me gusta decir Que no hace falta conocimientos O sea No necesitan haber volado Tantos años De simuladores antes Ni nada por el estilo Simplemente hace falta Ganas y paciencia Si a ustedes les gusta esto Y si ustedes se quieren sentar A aprender Como volar un F18 En DSS Tienen todas las herramientas Para hacerlo En DSS Y el contenido De la comunidad y demás Pero van a tener que dedicar tiempo Así que les tiene que gustar Tienen que ponerle ganas Y tienen que tener paciencia Que no es que al primer día Ya van a saber usar todo Porque eso no existe No es como un juego Juego normal digamos Es un simulador Hay que aprender de a poco Así que requerimiento De conocimientos Para mi no hay Obviamente Si ya volaron cosas antes Y ya están acostumbrados A usar simuladores y demás Quizás muchas cosas Les van a ser mucho más fácil De aprender Pero eso Si no saben nada Y siempre les gustó Ver fotos de aviones más Y les parecieron cool Y ahora se enteraron Que hay un simulador Donde se pueden sentar En el avión favorito de ustedes Y tratar de aprenderlo Está genial Pueden agarrar DSS Lo agarran con paciencia Para aprender todas las cosas Que van a tener enfrente Ahora si hay requerimientos Respecto al hardware Si? Osea la computadora Que necesitan Y los aparatos Que necesitan para volar Lo más básico Necesitan una computadora Gamer Si? Osea necesitan una computadora Que tenga un procesador Más o menos bueno Y que tenga una aceleradora gráfica No hace falta Que sea una computadora Gamer de última generación Con todo lo más potente Si? DSS Se puede volar Con gráficos relativamente buenos En computadoras No tan buenas Así que No sabría decirles así Un modelo en particular Procesador o GPU y demás Porque depende mucho de la De la máquina Pero sepan que con una máquina Gamer más o menos Ya lo pueden correr Si? Si? Probablemente Desea un tema El espacio en disco Mi instalación Por ejemplo Yo también tengo muchos mapas Y muchos módulos Si? Que pesan mucho todas esas cosas Pero mi instalación particular De DSS Pesa 500 y pico de gigas Si? Más de 500 gigas Solamente Este juego Así que muy probablemente El espacio en disco Si empiezan a meterse en serio en DSS Es una de las primeras cosas Que empieza a generarles problemas Y además Si no tienen un SSD Un disco sólido Como son cosas tan pesadas Los tiempos de carga Les van a ser eternos Si? O sea Instalarlo en un disco normal Un disco de platos Giratorios Va a ser que cuando quieran Entrar a una misión El tiempo de carga Va a ser larguísimo Se puede volar igual Si? No les va a impedir volar eso Pero bueno Si quieren no esperar tanto Van a necesitar un SSD Pero si quieren un SSD Fíjense que estaba hablando De 500 gigas Así que necesitan un SSD Bastante grande Igual como decía recién 500 gigas con mi instalación Que tengo un montón de módulos Al inicio no van a necesitar eso Pero eso Prepárense para Estar hablando de Decenas o cientos de gigas El siguiente requerimiento Es algún mecanismo Para controlar el avión Técnicamente Se puede volar solo Con teclado y mouse Si? O sea Si solo tienen teclado Y mouse Ya podrían abrir el SSD Y probar volar un avión Pero eso tiene un problema Muy grande Si? Si ustedes miran La palanca del avión Ven que yo por ejemplo Ahora estoy moviendo Un poquito Para la izquierda O si quiero puedo mover Un montón para la izquierda Si? Y todos los Estados intermedios Los aviones se controlan Con controles analógicos 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 en el sentido Dejarla por ejemplo Fija en esa posición Ahí yo estoy intentando Hacerlo con el teclado Si yo mantengo La flecha hacia la izquierda Se pasa Y si la suelto Se vuelve Entonces no puedo mantener El control en esta posición Usando el teclado Como si puedo hacer Ahora Tengo que vender eso Si puedo hacer eso Con el joystick Si? Porque el joystick Lo llevo a esa posición Y lo mantengo ahí Y ya está Así que van a necesitar Algún tipo de control Que tenga palancas analógicas Que pueden usar para eso? No es obligación Tener un stick O un Jotas Si no saben que es Ya vamos a llegar Eh Pero o sea Hay gente que vuela con Eso me olvidé de buscar una imagen Por ejemplo con Game Xbox 360 Hay gente que vuela con cosas como esta Eh? Que tienen su palanquita ahí analógica O sea mucha gente vuela con eso No es lo ideal Por un lado Esta palanquita tiene mucha menos precisión Que la palanca de un stick de verdad Y por otro lado La cantidad de botones por lo general También se queda un poco corta De estos Y además después está la cuestión Pero eso ya es más personal De que no se siente para nada realista O para nada volar un avión Si uno lo está controlando Con un aparatito de esos Si? El avión tiene una Un stick Una palanca No tiene un gamepad Si? Así que eso Si Les interesa volar Más o menos Realista Por lo general Les conviene ya pasar A Vamos a dar imágenes Algún stick Si? No todos los sticks son iguales Si? Yo por ejemplo Empecé volando con una cosa como esta Me sirvió muy poco tiempo Si? Muy rápidamente Estos sticks Que son más de juguete Más para juegos Juegos simples Muy rápidamente Se van a dar cuenta De que por un lado Les faltan un millón de botones No les alcanza Con los poquitos botones Que tienen Y por otra parte Los sensores Del movimiento Son muy malos En la mayoría de estas cosas Así que por lo general Necesitan saltar algo Un poquito mejor Ya cosas como este Death Master Empiezan a ser un poco mejor Si? Los controles El sensor de la palanca Eso es bastante mejor Suelen tener un poquito más de botones Pero estos todavía Están pensados para juegos Y todavía tienen relativamente Pocos botones Si? Entonces suele seguir siendo un problema Todavía con estos joysticks Lo bueno es que muchos de estos Ya empiezan a traer El throttle O sea la palanca de gases Del avión Del acelerador Hablando mal y pronto Si? Que eso también Por lo general Va a ser bastante importante Tener algún control que tenga esto Así que directamente Con una cosa Como decíamos recién Con un gamepad Ya pueden empezar a volar Si? Teclado y mouse No Para mi el limite está ahí Con un gamepad Ya si? También pueden intentar usar Algún joystick más de juego Pero se van a quedar cortos Si? Hay algunos más avanzados En una escala de grises Y después ya empiezan a aparecer Cosas como esta Este es el X56 de Logitech Esto para mi Ya está en un nivel aceptable O sea en un nivel Que es bueno para Para el simulador que volamos O sea la cantidad de botones Que tiene esto Es buena Es muy buena de hecho Tiene muchos botones Y los sensores Son relativamente buenos No son Lo mejor que hay Pero son suficientes Para volar bien Si? Este Jotas en particular Jotas es la Combinación de throttle Y stick Este Jotas en particular Por ejemplo para mi Es el que tiene la mejor relación Calidad precio O sea Es muy barato Para la cantidad de botones Y la calidad de sensor Y demás que tiene Y una ventaja no menor Es que están separados El stick y el throttle Entonces uno los puede ubicar En distintas partes Del escritorio De la silla O lo que sea Que uno vaya a usar para volar Que es un detalle no menor Si uno va a estar haciendo misiones Sobre todo misiones realistas Que quizás duran Una, dos, tres horas Poder ponerlos en alguna posición Donde uno no está cómodo Es también bastante importante Uno igual va a seguir usando El teclado y mouse Para un montón de cosas Como vimos recién Dentro del avión Por ejemplo Vas a usar el mouse Para hacer clic en todas las cosas ¿Por qué? Y porque el avión tiene 18 millones de botones Así que no vas a tener Todos los botones mapeados En tu stick y throttle Así que el mouse Lo vas a seguir usando Para interactuar con el avión Pero Lo importante es Poder mapear Al stick y al throttle Todas las cosas que El stick Y el throttle real tienen Que en los aviones Sobre todo en los aviones modernos En los jets modernos Son muchas Y son cosas súper importantes Que uno usa todo el tiempo Y que está bueno Es súper importante No sacar las manos Del stick y del throttle Para poder usarlos Así que eso No es un requerimiento Para volar De CS Tener una cosa como esta Pero hace mucha diferencia ¿Si? Tratar de volarlo con esto Es una experiencia Mucho más dolorosa Es más difícil Que tratar de volar Con algo como esto ¿Por qué? Y porque con esto No vas a tener Todos los botones Que el avión real Está diseñado Para que vos tengas En tu mano Entonces Vas a querer controlar Por ejemplo Cosas del radar Y no vas a tener Botones suficientes para eso Entonces vas a tener Que estar buscando Una tecla de teclado O soltando los controles Para tocar el teclado Y cosas del estilo Así que esto Hace bastante diferencia No hay techo ¿Si? Hay otras marcas Y modelos Ya como Wing Wing Como Algunos avanzados De Thrustmaster BKB Virpil Y otras que seguro Me ha olvidado Que ya hacen directamente Joysticks Y Throttles Más profesionales ¿Si? Profesionales No profesionales Porque los usan En una escuela de vuelo De verdad Pero profesionales A nivel de decir El sensor es Super preciso Los switches se sienten Como se sienten En un avión O helicóptero de verdad Son controles Metálicos Con peso Con mucha precisión Ese tipo de cuestiones Que por ahí Digamos La diferencia Con un X56 Por ejemplo Se nota Se nota sobre todo En la calidad de construcción Y la precisión De los sensores Pero no van a cambiar Lo bien que volás En DCS ¿Si? O sea Este salto de calidad Es más Por fanatismo Y por gusto Y por querer sentirlo bien Y que yo Y un poquito Por el hecho De la precisión De los controles Que ahí si capaz Que te ayuda Pero muy poquito En DCS Pero no podes decir Por ejemplo Me están bajando siempre en DCS ¿Por qué? Porque estoy usando un X56 Y no estoy usando un Win-Win Nah Si te están bajando No tiene nada que ver con eso Digamos Es porque probablemente Te falta aprender técnicas Estrategias Cosas así Ahora si es distinto Con un joystick como este Con este si vas a decir No estoy podiendo usar el radar En la velocidad Que necesito usarlo Porque no tengo los botones En la mano Porque tengo que buscarlo en teclado Y cosas así Y así que Este nivel yo lo dejo Ya para alguien que Hace un tiempo que vuela Y que ya le gusta Y que sabe que es algo Que quiere gastar mucha plata Porque la relación calidad precio Ahora el precio se va a longo ¿Si? Se va bastante más caro Estamos hablando de cosas como Creo que están 500 dólares Un J de estos Una cosa así O sea Es mucha plata Además Hay otra cosa Super recontra importante ¿Si? Hasta ahora dijimos Una PC Gamer Más o menos Algún joystick En lo posible Con muchos botones ¿Si? Si no se puede Bueno igual se va a poder volar Pero estaría bueno Si consigues uno así Pero la otra cosa Super importante es Algún mecanismo Para mover la cabeza Y que la cámara Siga tu cabeza ¿Si? O sea Mover tu cabeza de verdad Estoy girando mi cabeza de verdad Mirando hacia la izquierda O hacia la derecha Y en el avión estoy viendo eso En el simulador Veo lo que está mirando En la dirección que estoy mirando Con mi cabeza Para eso Hay dos caminos posibles O sea Tres en realidad Uno es no tener nada Entonces ¿Qué puede hacer uno? Puede mapear botones De su control Por ejemplo Si te sobran botones Puedes decir Bueno agarro Esta palanquita De cuatro direcciones La voy a usar para mover la cámara Entonces si hago para la derecha La cámara se mueve para la derecha Si hago para arriba Domingo para arriba Eso no escala O sea Eso muy rápidamente Te va a ser un problema Si estás queriendo hacer cosas Como dogfights O bombardeando a baja altura Cosas así Tenés que estar mirando Por un lado Para el otro y más Te va a costar un montonazo Tratar de hacer eso Con botones Entonces El siguiente paso para eso Que es Una opción muy buena Es usarlo en un aparatito como este ¿Qué es esto? Un Track IR No es el único Es el más representativo Pero básicamente Es un aparatito Que vos te enganchas O en el headset de audio O en una gorra O en una cosa así Y además Ponés esta otra camarita En el Arriba del monitor de tu computadora Y lo que hace esta camarita Es Ver en qué posición Está tu cabeza Mirando el aparatito Este que vos tenés en tu cabeza Y traslada esa información al simulador Entonces vos Moves tu cabeza por un lado Y la cámara en el simulador Se mueve por ese lado ¿Ok? Hay Cosas Versiones pagas de marca Como esta acá Hay versiones pagas Pero hechas más caseras Hay marcas Segundas marcas Que hay gente haciéndola en su En su sótano Con una impresora 3D Y que los venden En Argentina por ejemplo Está el Seguirme Que es eso Perdón No lo digo despectivamente Lo del sótano Ni nada Pero no es una Fábrica instalada así Con operarios Y una línea de montaje Sino que es Básicamente alguien haciéndolo En su casa Y que están también Muy buenas Y andan muy bien También hay unas versiones Que usan Directamente en una cámara Que te trata De distinguir tu cara Sin nada instalado En tu cabeza Sin ningún aparatito En la cabeza Y usando inteligencia artificial Tratan de distinguir La orientación de la cara Esa es la gente Que yo escuché usarlas Por lo general Dicen que no andan tan bien Como los aparatitos En la cabeza Que trackean Hoy en día todavía peor Quizás en el futuro Eso cambie ¿no? O sea esas cosas Suelen ir avanzando Y mejorando Así que quizás En algún punto No haga más falta esto Pero por ahora Esa es la realidad Y hay eso Dos o tres marcas también Así de fábricas Chinas Así que esa sería La segunda opción Primera opción Usar teclas Por lo general no alcanza Segunda opción Usar algún tracking de cabeza Como esto Esto sí ya anda muy bien Y la mayoría De la gente que yo conozco Por ejemplo DSS Vuela con algún aparato como este Y la tercera opción Es directamente usar Realidad Virtual ¿Ok? Con Realidad Virtual Tenés No solamente el seguimiento De tu cabeza Sino que además Estás adentro del avión ¿Si? O sea Además Vos mirás Para tu costado Y la imagen La tenés ahí Enfrente de tus ojos No estás Teniendo solamente Una pantalla Delante tuyo Sino que estás Sentís que estás Adentro del avión Entonces Realidad Virtual Es un salto grande Respecto a Realismo Y cómo se siente Y la inmersión Que uno siente De estar volando realmente Dentro del avión Pero hay un problema Muy grande con VR en DCS Y es la performance Ustedes si Ven acá Ven que es relativamente fluido esto Si anda Relativamente bien Igual tiene un poquito de trabas Porque estoy grabando Y después estoy con varias cosas Estoy con un navegador Y todo abierto al mismo tiempo Pero Por lo general anda muy fluido De hecho tengo A ver Cuantos FPS Estoy en 60 FPS Así que está re bien Pero estoy en 60 FPS Usando una bestia de máquina Y usando un montón de aplicaciones Y cosas extras Para tratar de Reducir inteligentemente La resolución Y mejorar la resolución En algunas partes de la pantalla Y achicar en otras Cosas así Porque la performance Esperada de DCS Simplemente si Instalo DCS Lo configuro para VR Y me pongo el headset de VR Es malísima Es muy 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 pesado Requiere Mucha más máquina Correr DCS En realidad virtual Que correrlo en pantalla normal Entonces Por un lado Le va a pedir mucha más máquina Eso te incrementa el costo Mucho Y por otra parte Te va a requerir mucho tiempo Y hackear cosas Y probar cosas Y renegar Y todo Hasta que lo sacas andando Más o menos bien No es una cosa que instalas Y ya está Así que Si uno se quiere meter En el mundo de DCS VR Para mí Es la mejor forma de volarlo O sea Es la forma más copada Pero requiere un montón de esfuerzo Plata Y esfuerzo O sea No es una cosa que está así Lista para usar y ya está Hay que tener ganas De ponerse a renegar Si uno no tiene ganas De renegar Con algo como esto No renega nada Por lo general Esto anda bien de una Y ya está Así que esto Igualmente Supongo que estas cosas Irán mejorando con el tiempo Que será cada vez más fácil de usar Que la performance Irá mejorando y demás De hecho las últimas versiones de DCS Mejoraron muchísimo en ese aspecto Bien Y después Cosas opcionales Extras Pero que pueden llegar a ser útiles Que sepan que están Pedales Los aviones Usan Por lo general Dos pedales Que son un solo eje O sea Se mueven juntos los pedales Cuando uno avanza El otro retrocede Y además Se inclinan Y son independientes En cómo se inclinan Entonces son dos frenos Eso suelen ser distintos Como son las pedaleras Para simulador de carrera de auto Cosas así No suelen ser iguales De vuelta Hay un montón de marcas Esto es uno de los más baratos Que hay De ahí para arriba Hay muchísimos más caros En aviones Modernos Casi que no hace falta Si Si van a volar un F-18 Tener pedales En el único momento Que lo van a estar usando De verdad Es en el piso Cuando estén manejando Carreteando hacia la pista Y después se olvidan Así que eso Lo pueden por ejemplo Mapear a teclas Y ya está No hace falta gastar en esto Botoneras ¿Qué? Hay de marca O sea hay gente que vende así Botoneras de Vendo el panel del F-18 Frontal y las pantallas del F-18 Con todo su botoncito alrededor Que se ven igual Del del avión y que se yo No hace falta esto Si sos fanático Y tenés plata para gastar y todo Es re divertido Tener una cabina armada Del avión Pero no es necesario Vibradores Y no de los sexuales Estos Este es uno de los más lindos Que hay Es una plancha Que uno pone arriba de la silla Y tiene muchos motorcitos En distintos lugares Hay otros que son Simplemente un solo motor Que uno pone en su silla Enganchado a la base O algún lugar así Y que te transmiten Vibraciones de lo que está pasando En un avión Por ejemplo tocas el piso Y sentís que vibra O soltas una bomba Y sentís que vibra Del lado que soltaste la bomba Cosas de Esto le agrega mucho realismo Por relativamente poca plata Pero es mucha menos prioridad Esto es mucho más importante Antes tener algún sistema De tracking de cabeza Tener un buen joystick Y demás O sea si ya tenés todo eso cubierto Empezá si querés A ver si querés gastar plata en esto Pero primero todo lo otro Y después ni hablar Si te sobra la plata Te podés hacer hasta una cabina Que se mueva O una cabina con toda la estructura El avión y las pantallitas Y un proyector gigante Y toda la bola O sea si quieren gastar Hay muchas cosas en las que pueden gastar Pero no hace falta tener todo esto Para empezar a volar Bien Y como para ir cerrando La última cosa Súper importante es ¿Cómo aprendo? ¿De dónde aprendo? O sea Tengo ya un joystick Más o menos razonable Me conseguí un head tracker Me instalé DSS Me bajé el trial No recuerdo dónde estaba acá Pero el trial del avión que me gustó Lo empiezo a probar Bien ¿Qué hago? ¿Cómo aprendo a usar ese avión? El primer lugar de referencia Son los manuales oficiales ¿Sí? Todos los módulos de DSS Vienen con un manual El manual les explica Todas las cosas Que ese módulo tiene simuladas Son manuales grandes ¿Sí? Por ejemplo este es el del F15 Que todavía ni siquiera está terminado Y ya tiene casi 600 páginas ¿Sí? Por suerte Por lo general está bien estructurado Además Entonces si yo por ejemplo Quiero aprender Vamos a ver este manual Bueno A Chrome no le gusta abrir un PDF tan grande Así que se pone lento Y yo quiero por ejemplo decir Bueno Quiero aprender a usar el piloto automático Entonces vengo acá Autopilot Y tengo la sección de piloto automático Y aprendo cómo usar eso ¿Sí? Entonces estos manuales están buenos Un detalle importante saber A veces están desactualizados Vieron que yo les decía antes Que los módulos van mejorando Y los van actualizando Y qué sé yo A veces a los manuales Los actualizan bastante después Así que sepan que pasa eso Pero por suerte Cuando se actualizan las cosas Por lo general también salen videos Entonces hay varios canales de videos Está el canal de DCS El oficial De Eagle Dynamics Donde por ejemplo Van publicando todas las cosas Que van sacando Y los distintos desarrolladores De aviones Por ejemplo Hitler este que hablábamos antes También tienen sus canales Donde publican sus videos Tutoriales y demás Así que también hay mucho De video en YouTube Para aprender Hay un héroe Dentro de la comunidad de DCS Que es Chuck Bueno es Chuck Norris Es Chuck No me acuerdo cuánto Pero Chuck tiene este sitio Las guías de Chuck Donde tiene guías por un montón de cosas Entre ellas DCS Y fíjense que están los modelos de aviones Y si ustedes le hacen clic a uno Les va a llevar a una cosa como esta Que es un PDF Parecido a un manual de ese avión Pero con una filosofía bastante distinta Una filosofía muy de Si quieres hacer tal cosa Esta es la secuencia de pasos para hacer O sea como una guía de referencia De todas las cosas que podés hacer Cuáles son los pasos para hacerlo No reemplazan al manual O sea si querés entender Y saber las cosas que tienes Por lo general El manual es una mejor explicación De cómo funciona el avión Cómo se usa y demás La guía de Chuck Es mejor para Cuando necesitas acordarte De cuáles eran los pasos O cuando necesitas probar Por primera vez Hacer algo Porque te hace Esto básicamente te dice Anda a apretar este botón Y tenés el screenshot De donde está ese botón Y después girá esta otra perilla Y tenés el screenshot De donde está esa perilla Y después anda a tal pantalla Y apretá tal botón en la pantalla Y tenés el screenshot De eso de esta Y vas a ver tal número Y ese número significa tal cosa Y así Es una guía Punto a punto De cómo hacer Cada una de todas las cosas Que podés hacer con ese avión ¿Sí? Son muy grandes también Por ejemplo La del F-16 Si vamos hasta el final Son ¿Cuántas páginas? ¿Viste el número de páginas? Sí 783 páginas Le vi del F-16 Sí Y fíjense que les decía Son Guías súper puntuales ¿Sí? De ¿Querés hacer tal cosa? Estos son los pasos No mucho más que eso Ahora se dan cuenta Imagino cuando les decía antes De CSS No requiere conocimientos previos Pero sí requiere paciencia Y ganas de aprender Bueno Es por esto O sea No son aviones que Me siento Aprieto cuatro botones Y estoy disparando No, no Tenés que aprender unas cuantas cosas Pero por ejemplo Las guías de Chuck Te leíste el manual Ya probaste cosas Te sale y demás Volaste otro avión A los dos meses Querés volver al DF-18 Que hace dos meses Que no lo tocas Y no te acordás Cómo era algo La lees Y en dos segundos Te acordás O sea Lo que querés hacer Vas, revisás esa sección En dos segundos Y lo repasás Y está Van súper al grano O Te bajaste el trail De un avión Querés probar Encenderlo rápido A ver cómo es Y te vas a la guía de Chuck A la parte de cómo encender Y haces los pasos que hice ahí Y te das una idea entonces De cómo es Y aprendes Medio rápido A hacer cosas Que no sabías hacer antes ¿Sí? Así que las guías de Chuck Ultra, recontra, recomendadas Y Finalmente También hay Comunidades de gente Con muchas ganas De enseñar y demás Hay comunidades Bastante predispuestas A recibir preguntas Y eso En inglés Una de las comunidades Más grandes Es Hogget En Reddit Es Reddit Barra R Barra Hogget Por lo general En Hogget Preguntas muy básicas No son tan amigables Depende de quién te responde Y demás Pero Es un lugar Donde uno puede llegar A preguntar Pero a mí Me han resultado más Las comunidades Más chicas Como por ejemplo El Discord De Los Magios Que es donde estoy El Escuadrón Este Por lo general Es obtener contacto Con gente Con la que volás Seguido y demás Y entonces Por ahí cuando tenés Alguna duda Charlás Y quizás hay alguien Que lo sabe Y te lo explica O cosas de ese estilo A mí me han resultado más En el caso de Los Magios No es un Escuadrón Escuela O sea No es nuestro objetivo Hacer una escuela De pilotos Hay algunos otros Escuadrones Que sí son eso Que son escuadrones Específicamente orientados A enseñar a gente nueva Entonces también Son buenos lugares Donde unirse Y preguntar Y demás Y después finalmente Hay una opción Que yo no puedo hablar De mi experiencia Porque nunca lo he hecho Y no sé qué tal serán Pero hay algunos cursos pagos Hay algunas organizaciones Que ofrecen directamente Cursos pagos De DCS Incluso algunas con exámenes Y cosas de ese estilo Pero la verdad Que es algo que hago Por diversión Así que no Me divierte aprender Me divierte agarrar Los manuales Leer y demás No me llama la atención Hacer eso Ah y detalle En algunos aviones También está la opción De agarrar y leer El manual real El manual De los que usan Los pilotos de verdad Del avión No en todos los aviones Eso se consigue No en todos los aviones Es legal incluso Tener eso Pero hay unos cuantos De los aviones Que tenemos Que esos manuales Se consiguen Legal o ilegalmente Se pueden conseguir En internet Entonces también Si a uno le interesa Ir a aprender El detalle De cada uno De los sistemas Y qué sé yo Con otro Fuente validado Para aprender No hace falta No hay que llegar A eso Para volar en DCS Que puede volar Tranquilamente bien En DCS Sin eso Pero si ustedes Llegaron a esto Por el lado De que les interesa Aprender El detalle fino De los aviones Está bueno saber Que también Esa opción existe Así que Repasando un poco Tenemos un simulador Con aviones Muy realistas Que se pueden bajar Y probar gratis Que pueden comprar Los que les gustan Que pueden volarlos Solo Y con gente Que tiene un editor De misiones Para hacerse las misiones Que les gusten O para hacer misiones Para volar con otras personas Que van a necesitar Probablemente Algún joystick Más o menos razonable Y algún mecanismo Para mover la cabeza Y que la cámara lo siga Que si tienen para gastar Igual pueden seguir comprando Y hay mucho hardware Mucha cosa interesante Después para armar arriba De eso Y que hay bastante Material online Guías, videos Manuales Y demás Para aprender Así que eso es de CES A mi en particular Lo que más me gusta Es la cantidad de cosas Que hay para aprender Y la sensación De poder estar volando Estas aviones Que sé que en la vida real Probablemente jamás Pueda sentarme Al mando de una Entonces es eso Tenerlo Lo más cerca Que podamos llegar a eso Para mí es una genialidad Que Espero poder volarlo Toda mi vida Digamos Bueno gente Espero que les haya sido útil Que no haya sido demasiado largo Nos vemos Y ni hablar Que cualquier pregunta Eso Pregunten tranquilos Acá en el canal O donde me encuentren En Twitter Y demás Adiós Suerte Adiós